El sonido está listo a ser descomprimido, con gran fuerza, en todo el vuelo, observa cómo está llenando los movimientos, audio-rítmicos, 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 audio-rítmicos. El Dark se está preparado y atento a lo que está comenzando. Las palabras publicadas en el show deben comenzar. Las palabras publicadas en el show deben comenzar. Las palabras publicadas en el show deben comenzar. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de quebrarse en tu izquierda. Y acaso no puedes desearme en tu cuerpo, acaso no puedes formarme en ti. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de quebrarse en tu izquierda. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de quebrarse en tu izquierda. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de caerse en tu izquierda. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de caerse en tu izquierda. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de caerse. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de caerse. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de caerse, acabas de caerse. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de caerse, acabas de caerse, acabas de caerse. Y nunca, ya no acabas de caerse, acabas de caerse, acabas de caerse. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!